Vamos a continuar con más música, algo que dice así Bienvenidos los que acaban de llegar Ánimo Yo no quisiera hablar de despedidas Me duele mucho, me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues sé de sobra que tu alma es buena Por poderme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ya quieres volar Como dice Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Ánimo mi gente Y no metí el caballo porque no me dio un censo Ándale Coco Échese de afuera Y así suena su compa Yo no quisiera hablar de despedidas Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ya quieres volar Como dice Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Ahí está el ritmo de banda para todos